Al momento de nacer nuestro sexo se definirá dependiendo si poseemos genitales masculinos o femeninos. Posteriormente llega la asignación de género que es lo que nos divide en masculino y femenino. Más tarde, alrededor de los 3 años llega la identidad de género, que es cuando los pequeños se identifican ya sea como hombres o como mujeres, hasta que aproximadamente a los 8 o 9 años llega la orientación sexual, que es la que nos dice hacia quienes nos sentimos atraídos sexualmente. Para la mayoría de las personas este ciclo se cumple sin modificación alguna. No obstante, de acuerdo con las estadísticas, aproximadamente un 15% de la población mundial no se siente identificado con su género o su orientación sexual no corresponde a lo estipulado por la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!